¿Qué pena con usted, profesor, haberlo sacado así como de manera tan abrupta? Pero resulta que ese señor Pedro Coral es un pésimo bailarín. Y usted supiera, supiera las experiencias tan que costó. No, yo sé, yo sé, lo que pasa es que yo tampoco sé bailar, doña amiga. Pero no se preocupe, no se preocupe. Usted tranquilízase, déjese llevar por mí. Eso se va sintiendo en el pie. No, pero yo no sé bailar, de verdad. ¡Me saqué, profesor, y punto! ¡Ah! ¡Ah, lo viste! ¡Cuánto es difícil! ¿Qué es lo que está haciendo mi mamá? ¡Ah, por Dios! ¿Para qué? Pero la cucha todavía se mueve. ¡No, no quiero ver! ¡Ay! ¡Uni Colombia! ¡Me recumbé! ¡A lo, mister! ¡Es no que tú! Oye, Petercito, hermano. Doña Miguel se va a embarazar. Esa señora ya no está para sus trotes, ¿sí o qué? Nos va a tocar recoger la cuchadita. Y, Monty, afortunadamente, doña Pepita no está acá viendo lo que yo estoy viendo. Porque sí, si esa mujer estuviera acá, hermano, me mata. No he dicho guillotina pura. No he dicho guillotina pura. ¿Quién ve al profesor y tiene su estilazo, ah? ¿Qué río no lo dijo? ¿Qué caras vemos, pero corazones no sabemos? ¿Pitorcito? ¿Usted está viendo lo mismo que yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y este man de dónde sacó ese paso? Ni idea, hermanito, pero está genial, bestial, hermanito. ¿Sabes qué más? ¿Más, sí, más, sí? ¿Sabes qué, Padrinosky? Como que ya le salió competencia. No, pues, quiero decirte que el profe está fajado, hermano. Nada que hacer, lo que decía el Kikín era cierto, el profe de la esprilla estaba fajado en esa pista de baile, estaba sentando cátedra. Y no les puedo negar que en ese momento me sentí como mal, como si alguien se me hubiera metido al rancho, como si alguien hubiera entrado en terrenos que hasta ese momento consideraban exclusividad. Porque, a decir verdad, hasta esa noche yo era el rey de las discotecas, el vuela más que el viento, el travolta colombiano. De manera que establecido el reto, no me quedó más alternativa que salir a defender mi reinado, en el lugar en donde había que defenderlo, sí, señores, en la pista de baile, papá. Mayerlicita, ¿será que su merced linda me concede esta pieza? Ay, no, Pedro, ¿qué tal? No, yo no tengo ni idea de bailar esta música. No, no, su merced lo que tiene que hacer es observarme y seguirme y ya. Ay, ¿será? Ay, no, Pedro, no, además mi mamá y el profesor ya pusieron un punto como muy alto, ¿no? Ah, no, pero eso es porque su merced linda no me ha visto azotando a mi rock and roll. Camine a ver. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿usted me ha sido? Sí, 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 su merced me sigue. Ni se le vaya a ocurrir sacarme a valer esa cosa porque no tengo ni idea. Es que yo tampoco. Señor Coral, a sacar lo mejor del repertorio, porque es que hay que defender la corona. Nos fuimos, papá. Venga. Du la y, baby, du la y, baby, du la y, woman, du la y, woman. My good friend, very, 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 very well. Y, baby, du la y, woman, 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 du ¡Buenas, buenas, buenas! Si nos toran aquí es porque son muy descarados, de verdad. ¿Qué tal que usted se defendiera, profesor? Si es que resultó ser todo un experto. No, que yo no sé bailar, ajá, sino un poco motivado ahí por la... No, 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 tiche, tú me sé, resultó ser un duro que qué tal este man bailando Michael Yassi. Todo eso, de verdad, estuvo máximo, tiche, pero máximo es máximo, oiga. Y eso que Pedrito aquí es un experto en la materia, caramba. No, es que él sí sabe bailar, yo no, ajá, yo estuve un poquito... Eso es para que se den cuenta de que el carbo, la gracia y la sabrosura no riñen con la inteligencia, ¿cierto, mi caramba? No, es que... Es que de verdad, porque... Ah, porque me motivó Nidita, porque yo nunca he bailado, yo nunca he bailado. Nidita. Virgen Santísima, esto estaba empezando a complicarse, y por lo visto, el profesor de la esprilla estaba empezando a sacar las uñas, y doña Nidita, feliz y encantada de la pelota, eso sí. Ay, no, este tema sí me mata, me mata, me mata, me mata. Profesor, ¿qué tal es usted para brillar el chapa? ¿Para qué? Para rimarlo, para bailar bolero. Mamá, yo creo que el profesor, el doctor de la esprilla ya está cansado, ¿cierto? Es que lo que acabamos de hacer fue una ronda infantil, yo creo que usted quiere descansar. Lo que pasa es que yo sí quisiera bailar. Es que como, ajá, yo nunca he podido bailar, y ajá, si pude bailar rock and roll con la ayuda de Nidita, yo creo que sí puedo bailar bolero. Vámonos, espérate, vámonos, espérate, vámonos, espérate, vámonos, espérate. Si no, si no llores, por favor. Ahora, ¿qué hacemos? Pero, ¿y por qué me miran a mí? Nuestro tiempo se ha acabado, ya las doce da el reloj. Y no es justo que sigamos, portando esta relación. ¡Qué buenísimo! En estos sitios uno ni siquiera se puede hablar, porque con esa música todo volumen... ¡Ay, ay, Gustavo! Es que uno de estos sitios no viene a hablar, uno viene a bailar, a mover el esqueleto. ¡Uepa! Con lo que me gusta bailar a mí... Es aburridísimo, ¿no? Bueno, ¿pero qué? Busquemos una mesa, sentémonos, ¿qué hacemos? ¿A tú mirándonos la de acá? Bueno, sí, señor, pero cambiando la actitud, cambiando la actitud, porque si no, no vamos a durar acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Chale! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tal esa pastora? Yo allá sufriendo en la casa por esta señora y de aquí, pasándola sabroso. Yo tengo mucha puerta. ¿Sabes qué, Gustavo? Mejor caminar. Vámonos, vámonos, vámonos. Señor, yo de aquí no me voy. Yo quiero ver quién es ese señor y qué es lo que tiene con la señora. Gustavo, yo en qué mal momento lo metí a este sitio. Mejor lo hubiera llevado a uno de los sitios míos. No, sí, no. Vamos, déjeme. Ven, mire, mire, mire esa cochinada, mire esa porquería, mire eso. No, no se pongan esas ideas, después están bailando solamente, pues compartiendo, conociendo. Compartiendo, eso es compartir, eso es bailar. Ay, pero no sea amorbozo. Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan, pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina. Tramando no hay quien le gana y siempre se mete en problemas, pero con su rapidez hasta la secama vuela. Sonrisa de oreja, oreja. Sonrisa de oreja. Sonrisa de oreja. Sonrisa de oreja. Sonrisa de oreja.